Gracias por estar con nosotros en el avance informativo de Sonson TV Noticias y por supuesto en nuestra emisión central de Sonson TV Noticias. Estaba yo preparando la entrevista que ustedes van a ver a continuación y me acordaba de hace cuatro años que estábamos con el hoy alcalde Edwin Montes y en ese momento con el alcalde electo Edwin Montes hablando sobre sus proyectos, sus perspectivas sobre el municipio de Sonson y sobre esos cuatro años de trabajo que en ese momento se le venían y pues que voy a terminar y pues lo hemos invitado hoy a Sonson TV Noticias para que hagamos un balance de los cuatro años de su gestión de la administración El Futuro es Ahora. Alcalde nos aceptó muy amablemente la invitación, como siempre nunca nos dice que no, siempre presto a atender nuestras invitaciones y aquí hablemos del acontecer del municipio. Alcalde Edwin, bienvenido a Sonson TV Noticias, gracias por aceptar la invitación y estar siempre con nosotros. Bueno, Dairo, un saludo especial, igualmente para cada uno de los televidentes, saludo cordial y por supuesto presto a que conversemos hoy ya finalizando esta etapa, finalizando pues esta alcaldía y bueno, contento y aquí vamos a conversar seguramente de muchas cosas pues de la alcaldía. Así es, alcalde, vamos a hablar de todos esos proyectos que se ejecutaron, de esos que quizás se estén ejecutando y de esos que no se ejecutaron. Hay que hablar de todo, alcalde, a que para eso lo hemos invitado. Esperamos que esté muy abierto a que hablemos de todo ello. Bueno, alcalde, hace cuatro años cuando estábamos por allá hablando de esas perspectivas de su administración, quizás usted tenía una visión de lo que era ser alcalde y del ejercicio público y quizás hoy sea otro. Para usted, ¿qué ha sido lo mejor de ocupar el puesto de la alcaldía, de ser alcalde del municipio de Sonzón? ¿Qué fue lo mejor? Hoy terminando. Bueno, a ver, decir que fue lo mejor en una sola cosa pues es difícil porque la verdad hay muchas cosas positivas y que le llenan a uno el corazón de alegría de saber que se pudieron hacer, ¿cierto? Pero de pronto, resumiéndolo, yo diría que el hecho de haber podido ayudar, en general, de haber podido ayudar, por un lado, sea en el tema de carreteras o de viviendas o de escuelas o de proyectos agropecuarios, haber podido ayudar, haber podido servir. Le voy a poner un ejemplo que en estos días, yo creo que fue en el programa que hacemos los lunes, cada mes lo dije, y es que en una de tantas vías que aperturamos o que ampliamos el camino, en veredas pues que no las tenían y que hoy le permiten a los campesinos transportarse y transportar sus productos sin tanto problema, entonces en una de esas entregas, digamos, oficiales de esas aperturas, la comunidad y la presidenta especialmente, con muchas lágrimas en el rostro de ver una cosa que parecía imposible y que todos los alcaldes de acá para atrás le habían dicho que no se podía y que no se podía y que no se podía y haberla visto ya como realidad, pues digamos que esas lágrimas lo conmueven a uno, ¿cierto? Y le permiten a uno entender que en muchas ocasiones estos temas son falta de voluntad. En el ejercicio de lo público yo creo que en la vida en general hay cosas positivas y también hay cosas negativas. ¿Qué fue lo peor de ser alcalde para usted? ¿Qué lo vivió? No, no, hay una cosa que me pareció muy compleja, muy compleja y que era la que quizá no me dejaba dormir, hubo dos cosas, dos cosas. Una fue esa larga época de invierno, me pareció absolutamente difícil, lógicamente dejando pues en un capítulo aparte la pandemia, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque Sonzón es un municipio agropecuario, o sea, aquí vivimos, digamos, de cuenta de todo lo que se genera alrededor de lo que se produce en el campo. Por ende, hay cantidad de vías, de carreteras, de kilómetros, pues de vías abiertas. Y en esas temporadas de invierno donde yo veía cantidad de vías tapadas al mismo tiempo, sin recursos, con una máquina, sin cómo atender todo eso, se siente pues muy difícil, se siente impotencia y se siente uno mal por no tener la capacidad, digamos, de atender esas situaciones tan complejas que me ocurrieron. Pues me ocurrió no, que se dio en todo el país porque eso finalmente fue generalizado. Esa ola invernal para mí fue difícil, sin embargo la sorteamos. Yo, o sea, en ninguna parte de un campesino quedó más de un día con la vía tapada, o sea, y en ninguna parte se perdió un producto porque no hubo por dónde transportarlo. Pero nadie se imagina y me quedará pues en mi memoria, cómo me tocó hacer para sortear esas dificultades. ¿No lo dejaba dormir pues trasnocha usted pensando en eso? No, y muchos sacrificios que me tocó hacer, que como le digo, me los guardo pues para mí, para que eso no trascendiera. ¿Por qué? Porque uno sabe la importancia pues de que la gente pueda transportar sus productos. Aquí sale comida todos los días por esas carreteras. O sea, entonces no se podían dejar tapadas. Y yo creo que nosotros fuimos testigos, yo recuerdo mucho pues en su administración, en la vereda de los medios cuando se vino, se derrumbe de gran magnitud, que los campesinos tenían que irse por una trocha, y un campesino lo vi con un bulto hasta la rodilla de pantano y la impotencia que le generaba a uno, pues que era no más que un espectador. Usted como alcalde me imagino la impotencia era mucha, más porque la responsabilidad estaba en su espalda. En su espalda, claro, y siempre la gente siempre va a decir el alcalde, el alcalde, el alcalde y eso. Bueno, y así es pues, finalmente para eso está uno aquí como gobernante. Otra cosa es que lo público es absolutamente engorroso. Pues por supuesto yo sabía, estudié Derecho, de alguna manera lo entendía, pero otra cosa es vivirlo y otra cosa es estar aquí dentro. Y finalmente esa parte de lo engorroso, de lo paquiérmico, que es finalmente el Estado, de la burocracia, hace que sea difícil porque mucha gente, y la gente no tiene por qué saberlo, o sea, la persona del común no tiene por qué saber todo el tejemaneje y todo el enredo que hay desde adentro para cualquier cosa, por mínima que sea. Por mínima que sea, tiene un tema completamente largo, dispendioso, que hace que incluso los procesos sean muy lentos, y que todo sea muy lento y que todo se demore para llegar. Entonces, eso también le genera a uno impotencia, porque cada ocho días va mucha gente con mucha expectativa de que se ayude con una cosa, que se ayude de otra, y la mayoría de veces es lento. Entonces, digamos que le pone a prueba la paciencia a uno, pero también a la gente, porque la gente está esperando esas cosas. Y por supuesto, me pareció también duro el tema de cuando empezó a incrementar el número de homicidios en el municipio. ¿Por qué? Porque también la gente, cada que hay un suceso de esos, pues siempre va a remitir al alcalde, ¿qué está haciendo el alcalde? ¿qué está haciendo el alcalde? Y son cosas que de alguna manera son complejas, porque también hay una gran cantidad de situaciones alrededor de esto. La policía es insuficiente y es imposible tener también un policía en cada esquina. Si se pudiera, se tendría, pero es realmente difícil. Bueno, alcalde, ya usted me dijo lo positivo, y lo que quizás no es tan positivo de ser alcalde del municipio de Sonzón. ¿Repetiría usted la alcaldía? ¿Usted dentro de cuatro años tranquilamente se puede volver a lanzar? ¿Entro de ocho, doce, dieciséis, veinte o más? Porque es una persona muy joven, ¿lo haría otra vez? Yo no sé, posiblemente, ¿cierto? Posiblemente, no, por ahorita mis expectativas están en otras posibilidades, ¿cierto? Y espero, pues, seguir adquiriendo experiencia, seguir avanzando, seguir ayudando, que donde esté, pues, pueda seguir colaborándole a la comunidad del municipio, de la región. Y quizás, pues, me imagino que, no sé, que en doce años haya una posibilidad y que haya el ambiente para eso y que siempre estará esa posibilidad. Pues, no digo que no, porque siempre será, pues, una posibilidad, por supuesto. ¿Qué va a hacer alcalde a partir del primero de enero, cuando ya no sea alcalde de Sonzón? Quizás un desempleado más de este país, sin tener que hacer, ¿a qué se va a dedicar el montes? Ahí probablemente esté también ya repartiendo hojitas de vida, a ver qué, dónde nos empleamos. No, hay que seguir trabajando, Dair. Yo lo repito, pues, seguramente unos pocos días, pues, no muchos, descansaremos un poco. Yo realmente casi que no he descansado, he trabajado, pues, de domingo a domingo todos estos años, con mucho entusiasmo y con mucho amor, eso sí, unos pocos días, pues, para descansar y luego a seguir trabajando, ¿no? Ahí, digamos que no tengo nada en concreto todavía, pero no me preocupo, pues, tampoco por eso. Yo sé que en algo, seguramente relacionado con lo público, pues, estaremos ahí prestando nuestro servicio. Alcalde, me llegó el rumor, a mí me llegan muchísimos rumores. Afortunadamente, pues, no tengo la costumbre de comentarlos todos, pero ya que usted está aquí, me dijeron que estaba pensando en una personería del municipio del Oriente. ¿Esto es cierto o no? No, no, no. En cierto momento sí lo pensé porque estaba esa posibilidad, pero finalmente no. Finalmente eso quedó, pues, completamente descartado. Yo lo he dicho, lo he dicho públicamente, se lo he dicho a las personas que me lo han preguntado. Sonzón hace muchos años que no tiene un representante en ninguna corporación ni de la región ni del país. O sea, hace muchos años que no hay un diputado de Sonzón, que no hay un representante de la Cámara de Sonzón, que no hay un senador de Sonzón, pese a que Sonzón ha sido protagonista o fue protagonista muchos años de la política nacional y que han habido, por supuesto, personas importantes que han estado allí. Y yo pienso que a Sonzón y a la región le hace falta a alguien que esté allí también ayudando y con amor propio por la región, ayudando a gestionar y a traer recursos y proyectos para el municipio y para la zona. Entonces, más fácil por ahí que por el otro lado. Más fácil por ahí, quizá emprenda un camino en tres años para buscar alguna posibilidad de estas. Bueno, alcalde, el nuevo alcalde, el alcalde electo Juan Diego Zuluaga, es un hombre también muy joven, creo que la misma suya, si no estoy mal, o la mía también. Bien, ¿cuál sería ese consejo que usted hoy le da, breve, al alcalde electo Juan Diego Zuluaga con la experiencia de estos cuatro años? Se sienta él, usted lo tiene al frente, ¿qué le dice ese consejo, ese mayor consejo? No, no, no. Primero, mucha paciencia, en esto hay que tener paciencia. Segundo, hay que apurarse mucho, mucho, mucho con estudios y diseños y erradicar proyectos. Esa es una enseñanza que me queda de la experiencia de estos cuatro años, porque, volvemos a lo que estamos hablando ahorita, Dayro, la gestión con el Estado es muy lenta y para sacar un proyecto importante se tarda uno casi los cuatro años. Entonces, si uno no madruga con estudios y diseños erradicando proyectos en la gobernación y en las entidades del gobierno nacional, le coge la tarde, le coge la tarde. Entonces, el consejo es, hay que apurarse, hay que apretar y hay que acelerar todo el tema de estudios y diseños y erradicar proyectos para poder ya concentrarse en hacer la gestión. Ojalá no esté viendo y que tome notica y apunte y desde el primero de enero esté ya erradicando proyectos. Bueno, alcalde, muy rápidamente que se nos está, en esta introducción se nos está acabando el tiempo, ¿cuál considera usted, yo sé que hay muchos, pero un gran acierto de su administración en estos cuatro años? Bueno, un gran acierto fue haberle apostado al deporte. Yo estoy contento en ese, digamos, en ese ítem, porque en mi concepto el deporte estaba muy quieto y la infraestructura deportiva de Sonzón estaba abandonada. Abandonada, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y le di un cambio, mostré que se podía gestionar recursos también para deportes, busqué que se podía impulsar también mucho más esos talentos que tenemos aquí, que se podían acompañar, que se les podía también ayudar desde la capacidad que tenga el municipio y que también podíamos recuperar y hacer acompañamiento más efectivo al deporte del campo. Y todo eso lo hicimos, lo mostramos, es una realidad. Hoy hemos recuperado canchas en las veredas, les hemos hecho cerramientos, les hemos puesto iluminación en nuestro coliseo, en nuestro estadio, en fin, ahí hemos hecho una inversión importante. Entonces, ese tema del deporte para mí y de cultura también estaba para mí como muy como la cenicienta, muy por debajeado y es un tema importante. O sea, no se puede dejar a un lado, hay que invertirle porque es una inversión social también, importante. O sea, en torno a qué se reúne la gente de una vereda cada ocho días los domingos, con toda seguridad que se reúne en torno al deporte o al fútbol, al microfútbol, con toda seguridad que se reúne en ese entorno a eso. Entonces, vale la pena realmente invertirle. Otro, le agrego que cuando empezamos es con el tema de llevarle carreteras a las veredas que no las tenían. Para mí eso es muy, pero muy, pero muy importante porque eso genera desarrollo, porque eso genera bienestar, calidad de vida. Ahí hicimos un esfuerzo gigante con las juntas para aperturar un poco más de 30 kilómetros, que es mucho. ¿Y cuál sería o considera usted que sería un desacierto de su administración si lo considera que lo hay? Un desacierto, no como desacierto, sino que de pronto nos tocaron situaciones externas con las que uno no cuenta, que hace que las cosas se retrasen, que hace que las cosas no fluyan de la misma manera como fue la pandemia y el invierno, por ejemplo. Obviamente, ya haciéndose uno una autoevaluación, pues uno ya sabe que hay cosas que quizá no funcionaron como deberían de haber funcionado, pero eso pasa en absolutamente todas las administraciones. Ah, que hubo de pronto una secretaría que le faltó haber apretado más para que de pronto fluyera más. Eso es normal, ¿cierto? Y por supuesto esa autoevaluación la tengo, ¿cierto? La tengo, pero que en términos generales, pues como desacierto, cosas que se hubieran podido hacer diferente o mejorar, sí. Y situaciones adversas externas que se generaron durante el desarrollo de la administración. Así entremos de lleno en cada uno de los temas, en cada una de las áreas que usted trabajó como alcalde. ¿Y qué tal si comenzamos por planeación? Pienso yo, considero yo, obviamente todas las dependencias de secretarías y direcciones son importantes, que va desde lo cultural y desde lo deportivo hasta los temas de infraestructura, pero el tema de la planeación es cómo se visiona el municipio, no solo en la actualidad, sino algunos años. Y comenzamos, alcalde, porque el PBOT no lo formuló usted, no lo envió al Consejo Municipal para que lo estudiara y lo debatía y lo aprobara o negara. ¿Qué pasó con el PBOT, alcalde? Sí, pero yo le cuento exactamente qué fue lo que pasó con el PBOT. El PBOT es esa ruta y esa guía que tiene el municipio para 12 años. ¿Cierto? Para tres periodos administrativos. Efectivamente, lo contraté, se hizo pues toda la documentación, incluso hicimos los talleres por las veredas, por los corregimientos, recogimos la información, toda la parte técnica del municipio, en fin, todo, absolutamente todo, 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 todo. Cuando los llevamos, porque primero antes de llegar al Consejo Municipal tiene que pasar por dos entidades, una es Cornare y la otra es el CTP, ¿cierto? Cuando los llevamos a Cornare, nos dice Cornare, alcalde, no se lo podemos recibir porque este PBOT tiene un problema. Y el problema es que en el PBOT, en el área urbana, uno cuando lo formula, le hace pues un tema de expansión urbana al municipio. Entonces hay una área alrededor del municipio que queda como zona de expansión, ¿cierto? Y resulta que el municipio, todo está en Ley Segunda. O sea, ¿qué es Ley Segunda? Ley Segunda es una ley ambiental o de protección ambiental que hace muchos años está vigente. Como está en Ley Segunda, entonces Cornare no puede aprobar esas zonas de expansión mientras el municipio esté dentro de Ley Segunda. Y no contábamos con eso. Ni Cornare nos había dicho eso, ni nos había dicho que teníamos que sacar el municipio de Ley Segunda, ni contábamos pues que eso tenía que ser así. Y para hacer ese proceso, el proceso hay que hacerlo con el Ministerio de Medio Ambiente. Y con el Ministerio de Medio Ambiente hasta para una asesoría con eso es casi que misión imposible, sin embargo lo hemos hecho. Pero es un trámite muy demorado. Es que yo tenía todo presupuestado de AIRO y Televidentes para que a principio de este año el PBOT estuviera ya debatiéndose en el Consejo Municipal. Así lo tenía yo presupuestado pues con base en todo lo que habíamos hecho, lo que habíamos trabajado, la información que se había recogido, la plata que hemos gastado en profesionales haciendo ese documento gigante de planeación. Cuando nos ocurre eso, pues por supuesto truncado pues esa expectativa y buscando con el Ministerio que nos den esa aprobación, que nos saquen de Ley Segunda para que eso pueda avanzar en Cornare y luego en el CTP. Y ha sido muy, pero muy difícil, muy difícil. Planeación tiene que seguir con ese propósito de que el Ministerio avale esa solicitud y exonere esa zona de expansión urbana que planeamos ahí de Ley Segunda para que el proyecto pueda avanzar. ¿Qué ventaja queda de que el estudio está hecho? O sea, el paquete está completo y está listo. El único tema es que se saque esa zona de Ley Segunda. No más eso, es que el resto del proyecto está hecho. Es que yo a eso le he trabajado mucho de aire, a eso le he gastado plata y mucho tiempo porque yo lo tenía absolutamente claro de que era una prioridad. En la pandemia frenamos porque no se podía hacer reuniones ni nada, pero con eso continuamos después de la pandemia dándole duro, trabajándole, trabajándole, trabajándole con mucho entusiasmo. Y siempre le decía yo al Secretario de Planeación y a la coordinadora del PBOT rápido, ¿para cuándo? Necesitamos radicar, es urgente. Y trabajaron y se recogió toda la información, pero aconteció esta situación de tema Ley Segunda, que eso a mí me deja muy triste porque yo quería ser quien dejara ese PBOT aprobado, porque ahí está consignado todo el tema de planificación del territorio para estos próximos 12 años. Y está la información, pero lamentablemente tiene ese problema y sin eso en Córnare no avanza ni un centímetro. Y usted ya se reunió con el alcalde electo y con su equipo de Empalme y hablaron de ese tema y él tiene la intención de continuar el que usted tiene o qué ha manifestado? No, es que lo tiene que continuar, o sea, no es que lo tenga que continuar, es que ya está hecho, simplemente es avanzar en ese tema de Ley Segunda y ya, claro, ellos saben, yo ya le dije, por supuesto, él sabe en detalle todo lo que aconteció con eso, de hecho estaba muy pendiente, sin ser todavía alcalde electo, y estaba hasta muy pendiente Juan Diego de ese tema del PBOT, porque él sabe lo importante que es también. Alcalde, ¿usted considera que el municipio ha crecido, se ha proyectado en diferentes sectores, no solo en el tema urbanístico y de vivienda, digamos que en otros sectores, en estos cuatro años que usted fue alcalde? ¿Estuvo bien planificado? ¿Desde las herramientas que tenían en su momento, que es el PBOT desactualizado que usted recibió? Ha sido muy difícil por eso, porque es que trabajar con el PBOT desactualizado es duro, porque hay muchas restricciones y digamos que no ofrece las herramientas necesarias para hacer pues grandes cambios. Ejemplo, han habido empresas interesadas en avanzar en urbanizaciones, digamos, bien proyectadas, pero ha sido un problema justamente el tema de ese PBOT sin estar actualizado, porque entonces no le permite hacer ciertas cosas, o en el Magdalena Medio también pues ni qué decir. Entonces, no, por supuesto que ha avanzado, pues ha ido avanzando en muchos campos, en el sector rural también, en el Magdalena Medio, en la zona urbana también, hasta donde se ha podido, o hasta lo que ha permitido, digamos, el documento que hay. Pero, con ese documento actualizado, estoy absolutamente seguro de que se dispararía en muchos de los sectores y redondaría lógicamente en más crecimiento del municipio. Bueno, pasemos ahora a temas de infraestructura. Usted ha dicho, ha manifestado, pues he visto en las redes sociales de la administración que se han pavimentado 57 calles y no estoy mal, señor alcalde. Hablemos si esa era su meta inicial en su plan de desarrollo y si se cumplió o se superó. Bueno, lo primero que hay que decir es que son muy atrasados en pavimento, o en pavimentación pues de vías. ¿Por qué? Porque otros alcaldes o otras alcaldías quizá no le habían dado la prioridad que necesitaba en su momento al tema de pavimentación, de vías urbanas. Eso es lo primero. Lo segundo es que, viendo esa necesidad, yo me había proyectado en el plan de desarrollo pavimentar al menos 50 calles. ¿Por qué? Porque es un número importante y además es costoso. Es que pavimentar pues no es sencillo. Pavimentar es bastante costoso. O al menos pavimentar pues en concreto rígido. Entonces me había proyectado esto, lo conseguimos, incluso superamos un poquito pues esa meta y eso de alguna manera pues le ha cambiado un poco la cara al municipio. Usted ya puede bajar al cementerio sin ningún problema por calles buenas, hay unas calles céntricas que estaban súper malas cuando entré, hoy están en perfectas condiciones e incluso calles pues de varios barrios o de varios sectores que están en la periferia. Entonces ahí se hizo un buen trabajo, falta muchísimo por hacer, falta mucho por hacer. Incluso de las que yo hice una parte todavía les faltan unas cositas que las van a terminar ya, no las habían terminado porque faltaba una edición pues que no estaba contemplada, pero bueno, se logró superar y ahorita tiene que terminar con señalización y unas cosas pues que hace falta. Y queda un reto de seguir pavimentando. O sea, usted ve el barrio Palermo, por ejemplo, ese barrio hay que pavimentar. Sí, hay que hacerlo nuevo en pavimentación. Nuevo completo, por ejemplo, algunos sectores de Santo Tomás, un sector de Buenos Aires, algunos sectores de Los Llanitos. O sea, sigue faltando mucho porque es que, a ver, estaba, había mucho por hacer, muchísimas calles. Yo diría que había unas 150 o 140 calles más o menos por pavimentar para que quede el pueblo completamente pavimentado. Se avanzó de manera importante, pero todavía falta mucho. O sea, el reto ahí es grande porque hay que pavimentar y hay que también seguir reponiendo alcantarillado. Sin eso, pues, no se puede tampoco pavimentar. Calde, no considera usted, y desde mi experiencia como periodista, que es un error cambiar el alcantarillado, teniendo presente lo importante que es hacerlo, pero no pavimentar. Eso genera más inconformidad en la comunidad. La cuadra se la dejan muchísimo peor de lo que estaba. Se demoran años en pavimentarla. Entonces, no es mejor. Cambiamos alcantarillado a cuatro cuadras y pavimentemos cuatro que cambiar el alcantarillado a ocho y dejar ocho intransitables. No, sino que es que hay varias cosas ahí. Una es que para cambiar alcantarillado no con cualquier recurso se puede hacer. O sea, yo tengo que gastarme el recurso de agua potable y saneamiento básico para hacerlo, por ejemplo. y en muchas ocasiones no tienen el recurso para hacer la pavimentación, ¿cierto? Entonces, tenemos que se logra avanzar en ese proyecto y queda pendiente la gestión de la pavimentación. No, lo ideal sí sería eso. Honestamente, ¿por qué? Porque es que efectivamente el daño, el perjuicio que queda en una cuadra cuando se le cambia el alcantarillado y no se pavimenta, pues es bastante. Eso hay que ser consciente. Pero, bueno, yo digo que se podría de pronto planificar. Lo que pasa es que es complejo pues tener los dos recursos al mismo tiempo y que alcance para las dos cosas. Para cambiar alcantarillado que es muy, pero muy costoso y para pavimentar. Pero, de pronto sí, pero tardaría más. Le tocaría a uno quedarse más tiempo sin hacer alguna obra para que pueda conseguir y tener los dos recursos suficientes. Alcalde, usted pues nos ha dicho que ha pavimentado una cifra récord de vías urbanas y quizás así se lo vaya a reconocer la historia por la durabilidad de ellas. Pero, incluso nosotros, alcalde aquí, tuvimos como varios inconvenientes con la administración y es la demora en la entrega de estas vías y algunas de ellas, me disculpará la palabra, a veces entregadas macheteras, ese esfuerzo para que las entregaran, entregaban la vía, pero no las aceras, los andenes y esa dificultad y como que uno no veía quién estuviera pendiente de que esas obras sí se terminaran, de que se cumplieran a cabalidad. No había como una figura ahí pendiente de que las obras se cumplieran teniendo presente que esos son contratistas, ¿cierto? Exactamente, no, lo que pasa ahí es que hay unos tiempos, es decir, ejemplo, hay ocho meses para pavimentar cinco cuadras, cinco calles, pues mientras el contratista esté cumpliendo y mientras la alcaldía está haciendo la supervisión que le corresponda, digamos que no se puede obligar a las malas a que el contratista entregue rápido la cuadra como la gente lo quisiera. Sí considero que se demoró más de lo que se dio a demorar el proyecto que presentamos a la gobernación en conjunto con Abejorral, porque fue más lento de lo que esperábamos, fue complejo, incluso son las que están todavía por entregar porque no me han entregado todavía ni señalizado ni con unos detalles de terminación. Entonces, eso depende mucho de la situación del contrato, del contratista también. Hay veces que al municipio le toca, por supuesto, con el supervisor, apretar el contratista porque hay algunos que son muy lentos y que si no está uno tallándolos no avanzan, eso también es cierto. Pero eso pasa casi en todo tipo de obras. Aquí tuvimos unos muy buenos, otros no tanto, porque los que fueron buenos, miren que no generaron problema, se hacían rápido las cuadras, las terminaban, las entregaron. Con otras que se nos tocó más difícil. Alcalde, ¿cuántos kilómetros de Placaboya se hicieron en Sonzón? Bueno, ahí se hicieron alrededor de cinco kilómetros. Alrededor de cinco kilómetros. Hacer Placaboya es costoso, es muy costoso, pero necesario también, en muchas de las vías. Es necesario, Sonzón es un municipio que está atrasado, muy atrasado en Placaboya, en relación con muchos municipios de Antioquia. Prácticamente nunca se había hecho Placaboya. Apenas la alcaldía anterior hizo un poquitico, pero muy poco, y apenas en esta alcaldía se vio realmente, pues ya kilómetros en serio de Placaboya construida. ¿Cuántos kilómetros se propuso alcalde? Yo creo que eran como siete que me había propuesto. Aquí habían otros dos que yo tenía gestionados con el DPS, y que nunca se logró firmar el convenio, que incluso quedó viabilizado, que la gente del DPS vino, hizo la visita y dio la aprobación, pero nunca se logró concretar, lamentablemente, que es el tramo aquí de la avenida El Roble, de la calzada hacia abajo, y un tramo en Río Verde de los Montes. Aquí ahí hubiéramos ajustado con esos dos kilómetros, pues la meta que yo tenía en plan de desarrollo. Sin embargo, bueno, yo creo que donde los hicimos, mejoró mucho la vía, en el Magdalena medio en varias vías, y aquí pues hay muchas de ellas también. Ahí estamos en este momento ya terminando, casi que no, incluso un proyecto muy grande también con el DPS, que hicimos de dos kilómetros en El Roble. ¿Esa ya se terminó, alcalde? La El Roble. Están terminando, hay más o menos 70, 75 obreros en este momento, ya terminaron la huella, falta que le hagan los acabados, y que le terminen las cunetas. Me dice, me asegura la nueva jefa ya de cuadrilla, que para el 18 de este mes, o 20, me entrega ya la obra completamente terminada, a ver si logramos entregarla, inaugurarla también antes de terminar, antes de salir. La El Roble. Nos invita, alcalde, para la inauguración de esta El Roble. Alcalde, la vía hacia La Danta, hacia la entrada del corregimiento, logró hacer algún, ¿cuáles eran las proyecciones suyas sobre esta importante vía del municipio? La vía La Danta es una vía que no es una vía común, es una carretera que no es común, ¿por qué no es común? Porque por esta carretera salen todos los días, póngale en promedio unas 200 volquetadas, doble troque, y casi con el doble de peso cada una, de las minas de mármol de La Danta hacia autopista, sin contar una cantidad también importante de tractomulas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para pavimentar, incluso para arreglar, necesita de unas especificaciones bastante técnicas. Bueno, primero, pues, ese contexto. Segundo, una de las propuestas siempre fue, siempre fue, y hay que decirlo, que se pavimentara, que se pavimentara, que se pavimentara. Es una vía que está adscrita a Limbías. ¿Es nacional entonces? Sí, es nacional. De hecho, en este momento le estamos haciendo un arreglo entre Limbías y el municipio. Un arreglo, pues, muy bueno, muy bien hecho. Siempre la expectativa, y uno era consciente de que con recursos propios, pues, era imposible porque no habría de dónde, no habría plata que alcanzara, tocaría meterle todo el presupuesto en el municipio solo a esa vía para pavimentarla. Con la gobernación también, pues, siempre fue muy difícil, y la única opción siempre fue el tema de obras por impuestos. En eso entró la pandemia, y ahí nunca logramos, pues, como concretar, aunque sí quedó presentada una parte del proyecto a la Agencia para la Renovación del Territorio, la ART, pero nunca se logró, como tal, pues, concretar y firmar el contrato que permitiera pavimentar, que es una deuda que hay con la Adanta. Es un proyecto al que seguramente el nuevo alcalde le va a apostar con todo entusiasmo desde ahorita, desde el primero de enero, porque lo requiere, lo requiere por el tema del polvo, por el tema del pantano en invierno, lo requiere porque es un corregimiento importante, grande, y porque también el tema del turismo es el que mueve en buena parte la economía de este corregimiento, pero se encuentra siempre uno con la limitante de la carretera y del tránsito permanente de tantas volquetas. Y la única forma, pues, de que eso se resuelva es con pavimento. O sea, no hay cómo más, sino que un kilómetro de pavimento como el que se necesita ya y con las obras transversales que se necesita, que además las hicimos, pues, hicimos buena parte de obras transversales grandes, bien hechas, pensando en el tema de pavimento. Un kilómetro puede salir, no sé, entre 3 y 4 mil millones de pesos, un solo kilómetro. Un solo kilómetro. ¿Y sabe cuánto recauda el municipio de impuesto predial en el año? Bueno, 2 mil millones de pesos. O sea, con lo que usted recauda en todo el año de impuesto predial en Sonzón le alcanzaría para hacer medio kilómetro de lo que se necesita ya. Entonces, digamos que esas son situaciones con las que uno se encuentra cuando uno entra con mucha expectativa, pero hay realidades, pues, que son difíciles de manejar por el tema presupuestal, por el tema de plata. Por así llamarlo, coloquialmente, el coco de la administración anterior y quizás de la suya, alcalde, sea la plaza de mercado. ¿Qué pasó? ¿Qué no se concretó? ¿Estaba quizás en el plan de desarrollo, alcalde? No, por supuesto que está en el plan de desarrollo porque era un proyecto absolutamente, o es un proyecto absolutamente importante. O sea, tener esa plaza de mercado, ese centro de acopio, es necesario, aunque cuando yo lo estaba formulando, de hecho, los comerciantes, pues, no estaban de acuerdo con que se hiciera y que no querían, pues, que los pasáramos de un lado para otro. No, pero les voy a contar qué pasó. Bueno, el anterior alcalde me entrega el lote, un lote, pues, que le compró la Federación de Cafeteros y sobre ese lote y sobre otro que tiene el municipio ahí contigo, pues, formulamos como tal el centro de acopio. O sea, hicimos los estudios y los diseños para desarrollar ese proyecto que era un macro proyecto o que es un macro proyecto de plaza de mercado en un lado y de centro de acopio en el otro. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el coco ahí? ¿Qué es un proyecto que vale mucho dinero? Digamos que el proyecto completo, completo, pues, terminado quedó por alrededor de 21 millones de pesos y una primera etapa que fue la que yo presenté al gobierno nacional fue de 11.800 millones de pesos. Ah, ¿qué por qué entonces? A ver, ¿qué por qué la ceja? Es muy diferente, digamos que es muy diferente porque primero que todo yo solamente están pensando o solamente hicieron fue plazas de mercado y la abeo real muy pequeña pues que valió como 2.000 millones, 2.000 millones de pesos y la ceja porque tenía más con qué cofinanciar y la logró hacer miti-miti con la gobernación de Antioquia. ¿Qué pasa? El tema pasa por el tema económico, entonces, 11.800 millones de pesos, el DPS se había comprometido en darnos el 70%, Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, se había comprometido en darnos el 20% y nosotros en poner el 10%, que ese 10% equivalía más o menos a unos como 1.200, 1.300 millones de pesos. Nosotros lo teníamos porque lo tramitamos en un empréstito con el Consejo Municipal, la gobernación también estaba lista porque además del recurso nos habían ayudado a hacer toda esa parte social que era un requisito para que la plaza de mercado saliera adelante y no fue posible concretar, el tema fue con el gobierno nacional, que siempre nos dijeron que sí, que ya estaba lista, que estaba viabilizada, que sí, que sí, que sí y yo fui a Bogotá, yo no sé, 10, 15 veces fui a Bogotá pues encima y buscando que eso se concretara, pendiente, pendiente con congresistas a bordo, que me ayudaron pues a estar allá presente y hacerle fuerza a eso, en eso llegó el gobierno, hubo las elecciones de presidente, cambió de gobierno y ahí sí que menos pues hubo posibilidad ya de esperar ese proyecto. Eso fue lo que pasó realmente, lógico, que si fuera un proyecto de 3 mil millones, de 4 mil millones, pues el municipio hace el esfuerzo y con la cofinación de la gobernación se hace, pero es que el tema es que no es un proyecto común y no es una plazita de mercado como la hicieron en muchos municipios, es una plaza de mercado y un centro de acopio, que es una infraestructura pues mucho más grande y mucho por ende mucho más costosa y por eso el municipio no tuvo el recurso suficiente para desarrollarlo solo o con la gobernación, sino que era necesario completamente que el gobierno nos apoyara con ese proyecto y lamentablemente no se dio por eso. Esa es la realidad pues a hoy. Ahorita hablaba con el alcalde de Leito y me decía que iba a tomar otra estrategia de pronto de pensar en obras por impuestos también para eso que también es una buena posibilidad que nosotros nunca lo planteamos a obras por impuestos porque siempre confiamos en que en esa convocatoria del DPS iba a salir el recurso pues necesario para ese centro de acopio que se sigue necesitando. La plaza de mercado pues aunque ahí la tenemos y se podría mejorar también quedaría como la tenemos planteada muy bien ubicada y en muy buenas condiciones ahí donde se tiene con diseños. Bueno, alcaldes, ya nos está acabando el tiempo y esa platica que usted, que el Consejo Municipal le aprobó para un empréstito se fueron para el Centro Vida. Hablemos de este espacio. ¿El terreno si es del municipio donde se empieza a construir o es de la Sociedad de Mejoras Públicas? No, era de la Sociedad de Mejoras Públicas antes, bueno, antes, antes, antes era del municipio. Luego el municipio se la entregó a la Sociedad de Mejoras Públicas y luego la Sociedad de Mejoras Públicas la donó para una ciudadela que es la que está construida actualmente y en la otra parte entonces es donde se plantea ya desarrollar el proyecto como tal de Centro Vida Día para los adultos mayores. Bueno, alcalde, ahora pasemos a temas de cultura en infraestructura y es de la Casa Gregorio que, pues, en su totalidad y como quisiéramos tenerla pues no se intervino, se le hizo algo como preventivo mientras tanto. ¿Qué pasó con esta obra? No, pero es que el tema es, digamos, de contexto, o sea, hay muchas infraestructuras del municipio que ninguna alcaldía les ha invertido nada y por ende cogieron ventaja y hoy están en pésimas condiciones. Hasta la alcaldía, mire que me tocó intervenirla porque se estaba cayendo a pedacitos, ustedes veían a la alcaldía cayéndose a pedacitos y así como la alcaldía o como el, el, esta parte de allí de la, de la Casa Gregorio Gutiérrez González pues también en muy malas condiciones. Hombre, ¿qué es lo que pasa? Si yo no le hago esos primeros auxilios, o sea, esa casa se cae. O sea, la cantidad de agua que le caía a los locales comerciales que están ahí en la parte de abajo era impresionante, se estaba cayendo a pedazos. Entonces, de una parte me tocó urgente hacer unos primeros auxilios. ¿Cuáles fueron esos primeros auxilios? Hacer una cubierta temporal, una cubierta. ¿Para qué? Para que no siguiera cayendo agua dentro de la casa y dentro de los locales comerciales y para que no siguiera, digamos, representando un peligro grande a toda la comunidad pues que por allí transita y los que viven de esos negocios. Y lo segundo fue empezar que para ese pezín no había tampoco un recurso fijo, pero sí empezar y organizar los estudios y los diseños que los hicimos con Ferrocarriales de Antioquia que son expertos en el tema. ¿Por qué con ellos? Y por qué incluso pues el costo fue costoso porque es un bien de interés patrimonial nivel uno y no es y es más costoso recuperar y hacerle mantenimiento a esas infraestructuras de esas características que incluso construir nuevo. Entonces, tiene que ser unos estudios y diseños con unas especificaciones muy técnicas, muy puntuales y de gente completamente experta porque además esos bienes también los vigila la gobernación de Antioquia a través del Instituto de Cultura y Patrimonio. Entonces, lo que yo hicimos esas dos cosas o con ese recurso de cultura hicimos tres cosas. Uno, revisar y reformar el PEM que es el Plan Especial de Manejo de Patrimonio del Centro Histórico del Centro Histórico que además se le hizo unas reducciones y demás. Dos, hacerle los primeros auxilios a esa casa y tres, hacer los estudios y los diseños de esa casa que ahí quedan para que el nuevo alcalde siga gestionando y siga buscando el recurso que es un recurso importante para hacerle esa recuperación ya como tal a la infraestructura que eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que cuando no se le hace mantenimiento a los bienes públicos cogen ventaja y después de que cojan ventaja vale más y cada vez vale más y cada vez va a dar más recuperarlos. Eso fue lo que pasó con esa casa que es tan importante para el municipio. Y la Escuela de la Música también había un dinero para su intervención si se logró ejecutar si se intervino. Si no que no alcanzamos pero si hay un convenio lo que pasa es que hay tiempo ese es un convenio que dura como dos años ese es el año que entra pero si hay un dinerito son algo más de 100 millones de pesos para hacerle unas intervenciones puntuales a la Casa de la Música. Para no verla como la Casa de Gregorio en unos años. Que ha pasado lo mismo no le han invertido no le han invertido eso es lo que ha pasado también con esa casa o la Casa de la Cultura la dejaron en la Danta la dejaron acabar completamente pero acabada, desacabada ya la tenemos lista para inaugurarla ahorita en 15 días si Dios quiere más o menos en la Danta ya pues completamente diferente a lo que era y ya pues en buenas condiciones apta para todos los servicios que presta allí en materia de cultura en la Danta por ejemplo. Sal de otro tema con el cultura yo creo que en general con algunos áreas del municipio. Y no le he dicho de los puestos de salud también los dejaron acabar vueltos nada ahí logramos recuperar dos Alto de Sabanas y La Soledad sino que es que se me va viniendo a la mente bienes de interés público bienes del municipio que los dejaron acabar porque no les invertían nada y apenas o sea en una sola alcaldía recuperarlos todos es imposible antes es gracia que logramos recuperar varios de ellos. Y un ejemplo similar que más adelante ya no lo vamos a tocar es el de las escuelas rurales. Ni para qué le digo ahí con ese pero bueno sí también. Bueno alcalde otro tema es el de los contratos de los docentes de cultura y yo creo que en general de algunas áreas del municipio contratos muy cortos que quizás no dejan que esos procesos avancen porque esos contratos a tres meses No, Dairo, vea por el contrario yo he sido el alcalde que más le he invertido al tema de cultura y especialmente al tema de profesionales gratuitos para la comunidad para los jóvenes y niños de Sonzón de manera permanente en el municipio sino que ya a esta última etapa sí es falta de dinero realmente pero en estos tres años en estos cuatro años procuré con todo el amor del mundo y con todo el entusiasmo de hacerle una buena inversión de contratar profesionales de que fueran contratos lo más largos posible para que los procesos no se interrumpieran y solo ahorita pues ya para terminar esta alcaldía sí fue que no me alcanzó el dinero porque también pues digamos que se le invirtió mucho a las fiestas del maíz y en ese sentido entonces los contratos quedaron más cortos que me da pues también pesar porque yo fui reiterativo y le metí mucha plata a eso cosa que tampoco habían hecho nunca prácticamente nunca y me da tristeza pues que al final ya haya quedado tan cortico porque el proceso sí se interrumpe pero digamos que me estoy defendiendo desde que en el transcurso de los cuatro años sí procuré siempre hacer esa buena inversión con profesionales y que los contratos fueran los más largos posibles estadio pero yo creo que ya lo tocamos por encima también o quizás algo que agregar ahí breve al cárter no esa es una gestión muy importante el municipio la estaban necesitando y esperando hacía muchos años y ahí se está consiguiendo y va bien las obras van puntuales se van a entregar puntuales o sea no le alcanzo a entregar como inicialmente se había propuesto que era a 31 de diciembre pedimos un poquito más de tiempo en Indeportes Antioquia para que para que puedan culminar porque no se va a alcanzar a terminar en ese momento pero están trabajando y el tiempo está bueno entonces les están enviando están quedando muy buenos la cancha va a quedar sintética la del estadio y si será un acierto teniendo presente que la cancha sintética del Coliseo pues casi yo no veo que se le haga mantenimiento pues no soy usual deportista de este espacio pero uno no la ve en buenas condiciones ahora el estadio que es tan grande ¿quién garantiza su mantenimiento? es que es muy diferente de Airo porque es que la cancha del Coliseo es una cancha que era de exhibición y si quieres una cancha para hacer todo el deporte que se hace allá antes salió muy fina si lo quieres saber en cambio la cancha del estadio es una cancha de una especificación muy importante de muy buena calidad que por supuesto hay que hacer el mantenimiento pero para eso ir a ver un presupuesto y seguramente va a estar siempre en muy buenas condiciones la del Coliseo hay que cambiarla hay que hacer otra yo la iba a hacer sino que no me alcanzó la plata no me alcanzó la plata porque prioricé otras cosas prioricé en los medios también una obra de deporte que estaban esperando hacía mucho tiempo y la del Coliseo lo que hay que cambiarla porque ya cumplió su vida útil porque antes duró mucho y porque era una cancha de exhibición era una cancha muy sencilla Bueno en agricultura pasemos a Limontanti hizo apuesta en el sector agropecuario ¿cree usted que fue exitoso y funcionó? ¿y se cumplieron los objetivos? Se cumplieron los objetivos aunque los objetivos de Airo no eran solamente digamos dados para este periodo el objetivo central del tema de Limón es a mediano plazo es decir más o menos a otros 4 o 5 años porque es un producto de largo de mediano plazo y creo que se cumplió la expectativa más de lo que pensábamos a nosotros empezamos con el Limón en Sonzón y nosotros lo empezamos y ya hoy hay Limón sembrado por el mínimo 8 municipios aquí alrededor de Sonzón Bueno aquí en temas de educación en infraestructura pues ya hablamos de ese tema de intervención de escuelas rurales quizás usted nos dé una cifra exacta de instituciones y también nos habla y nos puede comentar algunos problemas en ellas como la escuela de Guamal la Paloma el Brasil ¿qué ha pasado en estas instituciones que estas obras se han visto estancadas y no avanzan? Sí, porque son diferentes vea incluso por ejemplo la gobernación tuvo programas de arreglo de algunas escuelas y siempre en últimas nos salía más económico más eficiente y más efectivo hacer los arreglos nosotros mismos ¿cierto? porque a veces financiar algunos proyectos sale más costoso todavía en algún no en todos pues que quede claro en unos casos particulares como en este tema de escuelas me presupuesté arreglar 50 escuelas arreglamos 62 de hecho bien arregladas a las escuelas lo que le hacían era maquillar unos pequeños temas de maquillaje muy someros pero nunca le habían hecho arreglos pues realmente bien hechos y buenos como se los hicimos en esta alcaldía y con esas dos ¿la del Brasil? no, la del Brasil simplemente no nos alcanzó el recurso ni el tiempo entonces lo único que hicimos fue un tema concreto de unos baños y organizar unas cositas como urgentes pero entonces la de Guamal y la de La Paloma es diferente porque esa fue con un proyecto con el gobierno nacional donde yo les aporté una plata más o menos 110 millones de pesos y ellos licitaron en la misma secretaria o el mismo ministerio licitó y contrató el arreglo de esas dos escuelas entonces ha estado en cabezas de ellos la de Guamal ya está que la terminan y esperamos que empiecen la de La Paloma ha sido muy traumático porque han sido muy lentos un contratista muy regular que ha sido muy lento pero que ahí hemos estado encima mandando derechos de petición buscando que eso avance y con mucha dificultad pues logramos que bueno ya vayan terminando la de Guamal y esperamos que también se termine la de La Paloma porque bueno alcalde me va a disculpar usted le voy a pedir un poco más de agilidad como las respuestas para que podamos tocar todos los temas que nos faltan que creo yo todos son muy importantes y pasemos a este tema de servicios públicos creo yo consideramos el análisis que se ha hecho que no se avanzó bastante o lo necesario para el crecimiento del municipio en acueducto y alcantarillado y le quiero dar dos ejemplos alcalde el tema del alcantarillado que se hizo para la construcción de las casas en Vegas del Páramo que el municipio hizo una parte del alcantarillado por el barrio Pío 12 y a los dueños de los lotes les tocó pues a ellos para poder finalizar el proyecto construir otra parte del alcantarillado que se supone que son horas que debe hacer el municipio con los impuestos de todos y en el barrio Tapete se están construyendo unas viviendas nuevas está creciendo el tema de vivienda pero no se les da la facilidad de conexión a servicios públicos específicamente a temas de agua potable digamos que hay un tema de trabas por así llamarlo para que se puedan conectar al tema de acueducto incluso les dicen que ellos tienen que traer el tema de la tubería principal bueno como avanzamos en temas de acueducto alcantarillado servicios públicos pero muy concreto lo que pasa es que el municipio tiene unas prioridades y unas necesidades en el tema de alcantarillado por ejemplo y acueducto en el caso de la calle de Pío 12 que es la carrera cuarta entre calles 3 y 14 esa no la teníamos como prioridad ¿por qué? porque es una calle que estaba en muy buenas condiciones que no lo ameritaba que habían otras que eran más necesarias para poder posteriormente pavimentar en ese sentido entonces lo que hicimos nosotros fue con base en la propuesta de la misma gente de Vegas porque fueron ellos quienes nos propusieron entonces que el municipio les terminara una parte de alcantarillado que no existía ¿cierto? o sea alcantarillado nuevo completamente nuevo y que ellos se comprometían a hacer el resto de la calle para que la empresa les pudiera dar la factibilidad de servicios públicos y ya ellos poder tramitar la licencia y empezar la construcción de sus viviendas ese es el tema entonces ¿por qué no se priorizó ahí? justamente porque habían otras prioridades y ellos fueron los que hicieron la propuesta entonces yo ¿qué digo yo? pues hombre si esa es la propuesta pues al municipio también le conviene y si tienen la forma pues para adelante porque hay dos urbanizaciones allá que se van o que se tienen presupuestadas para desarrollar en el tema de tapete bueno en ese sí no tengo pues como conocimiento concreto frente al tema de las solicitudes de las personas de allá incluso me llevo la inquietud para hablarla en la empresa pues yo lo que vemos que la empresa al contrario siempre busca es avanzar y ayudar desde su capacidad por supuesto y además es una empresa bien calificada es la mejor empresa de servicios públicos del oriente los 23 por encima de la de la ceja que es muy buena y ya hay temas de trámite puntuales que sí se pueden revisar pero la empresa pues lo que busca es que al contrario que crezca ¿por qué? por una razón muy concreta entre más suscriptores haya pues más le va a ingresar a la empresa y por ende va a prestar el servicio y por ende pues también va a tener algún tipo de rentabilidad entonces entre más suscriptores tenga mucho mejor y si tiene la empresa la capacidad de suministrar agua a un número importante digamos que se duplique el número de bienes si tenemos la capacidad para prestar el servicio afortunadamente pues que se duplique es muy difícil a no ser que pasen 50 años o 30 o 20 pero sí que crezca tiene toda la capacidad por supuesto bueno alcalde ahora pasemos al tema de salud y alcalde usted es el presidente de la junta directiva del hospital ¿cómo califica la gestión del hospital en estos cuatro años de su alcantía? bueno el hospital con diferentes situaciones ¿cierto? la primera es afrontar la pandemia que yo creo que lo hicimos bien obviamente no no faltaron pues las situaciones pero tratamos de aprovechar opciones que nos dieron en su momento desde la gobernación especialmente con el tema de las vacunas y otras cosas y tratamos pues de hacer una muy buena labor y yo creo que se consiguió a pesar de las situaciones pues que se den en el marco pues de todo ese evento que nos tocó manejar el hospital como cualquier entidad pues tiene aciertos y tiene desaciertos yo soy consciente y sé de las críticas de la gente especialmente con dos temas con uno uno tema de citas y otro tema de urgencias ¿cierto? y somos conscientes en las juntas directivas lo he hablado concretamente y hemos buscado los mecanismos por ahí conseguimos en cierto momento un software que permitiera dar las citas por internet para que la gente no tuviera que madrugar desde las veredas incluso todavía funciona el software pero hubo dificultades en su momento con la cantidad de médicos y siempre buscando estrategias para que ese tema que ha sido de toda la vida se resolviera hoy tratamos pues de manejarlo y de que no se quede ojalá nadie sin citas y si una cosa en la que yo he sido reiterativo es con el tema de la idoneidad para quienes estén en urgencias que ahí sí he tenido muchas quejas particularmente yo ¿cierto? buscando que hayan personas idóneas que eso pues lo hemos conversado hemos buscado hacer algunos cambios de hecho se han ido médicos por mala atención yo mismo he dicho que hay que sacar a tal local médico porque no atiende bien y se ha hecho y bueno y hay diferentes situaciones el tema de la salud uno entiende pues que es muy muy delicado esperamos que con la puesta en funcionamiento de los puestos de salud también disminuya un poquito el tema pues de la presión aquí en la cabecera municipal en términos financieros pues el municipio está bien el municipio digamos que en esa parte pues está bien manejado y financieramente está estable está estable de los municipios de primer nivel es de los municipios más estables que hay en el departamento bueno alcalde por aquí tenía la pandemia pero yo creo que ya hemos tocado un poquito entonces pasemos y es a vivienda aquí sí quiero hacer una pausa quizás un poquito larguita y en el plan de desarrollo alcalde hay 400 viviendas nuevas y pues nos informan que a la fecha han entregado 36 a ver qué pasa con el tema de vivienda cuando yo en el plan de desarrollo presupuesté 400 viviendas ¿por qué lo hice? y porque autoricé que se pusiera en el plan de desarrollo 400 viviendas nuevas porque yo contaba con 206 viviendas que se iban a construir en Higueras que es el lote del técnico industrial ¿por qué? porque se supone que era un proyecto que ya estaba que ya simplemente era que ya iban a empezar a pegar bloque mejor dicho y que ya eso era un hecho completamente entonces yo preveyendo eso y preveyendo una posibilidad que había con Confama y con Viva en los lotes de Viva yo dije con esas dos cosas sobraba justo los 400 viviendas digamos que en teoría era completamente viable en su momento ¿qué pasó? pues bueno lo de Higueras la pandemia el incumplimiento del contratista constructor y que se fuera a pique completamente ese proyecto eso hizo pues ahí la primera dificultad y la segunda las trabas que se generaron que se generaron por el tema del lote con Viva que no permitió que hubiera convenio con Confama para desarrollar el proyecto de otras 200 viviendas en ese lote porque ¿qué me dijo Viva? Alcalde cuando usted destraba el tema de casas de Tapia le ayudo con con lo que necesite para que montemos ese proyecto con Confama y fue difícil casi dos años trabajando de casas de Tapia lo logramos porque lo logramos incluso nadie lo había logrado dígame que Alcalde había logrado destrabar ese tema de casas de Tapia y lo logramos y las entregamos ahorita hace dos o tres meses pero ya no alcanzaba el tiempo para montar un proyecto grande con Confama y con Viva en esos otros lotes porque ya se logró separar un lote de los otros o sea no se podía era porque todo era un solo lote entonces tenía esa afectación ya se logró separar y se lograron entregar las escrituras ya quedó apartecito y ya se puede montar pero ya no alcancé entonces esa es la explicación concreta pues de ese tema de vivienda entonces que me tocó ponerme a hacer Dayron y los televidentes casitas he hecho casitas he hecho 45 casitas módulos pues de vivienda terminaditos y muy bonitos esta semana tengo otros como 14 para entregar y quedan muy buenas y muy bonitas pero el número es ínfimo pues imagínese 45 sobre 400 pero ahí está pues la explicación concreta al por qué puse esa cifra y qué fue lo que pasó en el desarrollo de esta alcaldía es que lo que pasa es que hay muchas cosas que uno pues que hay detrás de todo lo que lo que pasa pero bueno esa es la explicación concreta bueno alcaldía en seguridad ya hablamos quizás un poco el tema de los de los homicidios y también se habló en algún momento de una subestación en el Alto de Sabanas ¿qué pasó con este proyecto? también pero dos cosas con seguridad uno es que cumplimos también con otra promesa que había de muchos alcaldes de poner cámaras de seguridad que las pusimos y están operando y con la subestación hombre yo hice toda la gestión y radiqué el proyecto en el ministerio del interior y se hizo todo lo acontecido pero nunca tuve el visto bueno de parte del comandante de policía de Antioquia ¿por qué nunca me lo quiso dar? lo que me decían allá era que no tenían como digamos soportar o como tener allá policía permanente por el bajo número de policías en Antioquia y en el país y que no había como por el momento garantizarnos que iban a tener operando esa subestación que es un proyecto que igual está montado y que igual es importante porque esa zona es quizá la que más crecimiento está teniendo el municipio en este momento la zona del Alto de Sabanas y los Llanadas y que puede seguir adelante pero digamos que ahí sí fue falta de visto bueno de la policía directamente Bueno alcalde se nos acabó definitivamente nos pasamos del tiempo y para finalizar le quiero hacer unas preguntas que normalmente quienes ocupan su cargo señor alcalde la responden políticamente correctas le invito a que dentro de las posibilidades y sin meterlo en problemas respondamos no políticamente correcto Bueno alcalde ¿cuál fue el verdadero papel que desempeñó en su alcaldía el exalcalde de Zuluaga? Ustedes más que nadie debe conocer las críticas en torno al papel y las suspicacias que generó él ¿cuál fue el verdadero papel que desempeñó en su alcaldía? Muy sencillo y muy concreto de consejero en algunas ocasiones de hecho muy pocas ocasiones porque la mayoría del tiempo el doctor Obed estuvo enfermo él recuerda que lo afectó el virus del COVID-19 que estuvo en cuidados intensivos que estuvo muy grave y que le quedaron grandes secuelas después de esa enfermedad entonces en su mayoría de tiempo mientras yo estuve de alcalde estuvo enfermo pero en las ocasiones que teníamos de conversar por supuesto lo que me daba era consejos ¿con base en qué? pues en su experiencia o es un hombre que lleva 45 años en el sector público que ha tenido todo tipo de cargos y que fue alcalde de Sonzón ¿que ove llegar alguna vez a decirme que tenía que hacer o a darme órdenes en la alcaldía? ni en la alcaldía ni en ninguna parte nunca entonces sería yo un mentiroso si dijera pues algo como eso la verdad fue muy respetuoso entonces tengo que reconocerlo y decirlo públicamente además en el 2022 por el tema de pandemia ya estaba relativamente superado y se podía realizar la fiesta del maíz habitualmente usted decidió alcalde realizarlo de una manera más pequeña incluso se le llamó un homenaje a la fiesta del maíz ¿por qué decidió hacerlo de esta manera cortamente y si lo considera que fue en su momento acertado? si no lo considero que fue completamente acertado porque ese recurso pues lo invertí en calles muy necesarias que hoy están en buenas condiciones y que les permite a la gente transitar de manera pues sin problemas y que además se hizo un homenaje bonito también y que fue interesante pues haberlo hecho o sea no dejamos de hacer la fiesta que es lo importante entonces considero que fue acertado lógicamente me generó las críticas que quiera pues de cuenta de eso pero viéndolo ya aquí desde esta perspectiva y terminando creo que fue acertado haber tomado esa decisión también se manifestaba que usted o en su administración se nombraban personas funcionarios más que por por idoneidad por influencias ¿es esto cierto? no para nada al contrario siempre busqué tener gente idónea los ingenieros donde tenían que ir los ingenieros los arquitectos donde tenían que ir los arquitectos en fin y así sucesivamente en general traté de tener la gente idónea si uno hace eso pues está condenado al fracaso porque imagínese yo poniendo a revisar un licenciado en deportes una obra de infraestructura pues eso no tiene ningún sentido en cada alcaldía se maneja por supuesto que uno busca en la medida de lo posible también ayudarle por supuesto a gente que le ayudó a uno porque no es sencillo o sea llegar aquí no es sencillo y en la medida de lo posible uno trata pues de hacerlo pero sí mirando también pues en toda la medida del caso la idoneidad de las personas para que ocupen los cargos del municipio que además no son muchos los cargos del municipio de una parte están ya suplidos porque es gente de carrera administrativa y es gente de provisionalidad y unos poquitos que son los de libre nombramiento y remoción pues trata uno de que sean los más idóneos posibles y el otro poquitico de contratistas bueno ni tan poquito más o menos pues trata uno también de ubicarlos de acuerdo a la necesidad es decir en la inspección de policía necesita un abogado hay que contratar un abogado así por el estilo y así fue pues como se hizo de hecho traté de darle mucho la oportunidad también a compañeros egresados de la Universidad de Antioquia tanto en el área de comunicaciones como en el área de derecho y tratar pues de que también allí fueran adquiriendo su experiencia y fueran avanzando pues para su éxito profesional gracias por aceptar la invitación y esperamos que los televidentes pues también hayan hecho un balance de lo que aquí se habló y obviamente de lo que se vivió en estos cuatro años gracias por estar acá con mucho gusto incluso mire que tocamos temas de los que justamente fueron neurálgicos y difíciles y que de pronto no se pudieron cumplir pero digamos que en términos generales logramos cumplir financieramente el municipio queda mucho 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 mejor de lo que lo encontré logramos a pesar de la pandemia incrementarle en buena medida su presupuesto haciendo un tema de fiscalización eficiente actualizando el título tributario queda un reto muy grande que es el tema de la actualización catastral por ejemplo que eso lo tendrá que hacer el próximo alcalde para seguir mejorando las finanzas y en términos de ejecución pues logramos hacer prácticamente lo que nos comprometimos hay unos temitas ahí que los hablamos hoy que fue los que no nos dio pero en el otro 90% gracias a Dios lo completamos y lo hicimos y le cumplimos a la comunidad que es lo más importante bueno alcalde nuevamente muchas gracias un abrazo para todos y feliz día gracias